¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video Hoy vamos a seguir con la segunda parte de Crash.tr Dale Oh, está lloviendo Traigan paraguas Porque si no nos vamos a contagiar del coronavirus Recuerda de agarrar todas las manzanitas Ahí está ¡Reloj! Adiós Ahora sí que atrasaron su reloj ¡Córrele! ¡Aprovecha que tienes el reloj! ¿Ya se acabó, no? No, porque lo tienes con los dedos ¿Sabe la trampa ahí? Sí, ya Es como un ¿Qué? ¿No es eso? No, sí Ahí déjala ahí Aguas, aguas, aguas Con el fuego Con el fuego ¡Ah! ¿Qué haces? Y ya me arreglasó el diesel moto Yo soy ese ¡Órale, gato! O tigre Es un gato Es un gato Tigre Ah, no, sí Sí, es un gato ¡Uy! Aguas ¡Uy! ¡Uy! Casi te la aplica ¿A dónde vas? Tupac Oye, oye ¿Sabes aventarla para adelante o no? No Tira, tira Con la flecha esta Y la aprietas con la que vas a Con la que la tiras ¡Échale! ¡Pero me voy a sacar en ella! ¡Córrele, Dada! ¡Córrele, córrele! ¡Sí! ¡No maches! ¡Oh, se vino el aire! ¡No! ¡Sí! ¡Córrele, corre, corre! ¡Córrele, corre! ¡Ay! ¡Unos! ¡Unos! ¡Sí, sí, vete! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecho, derecho! ¡Sí! Una vez que te regresen ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Vete a jugar Minecraft En Minecraft Ese es el Crash ¿Cómo se llama? El Crash ¿El Crash? El Crash ¡Vámonos! ¡Ah, no salió! No dejaron ni nada ¡Ah! ¡Me la quitó! ¡Ya vete, pa! Marita, tú te tranquilo y es nervioso ¡Vámonos! ¡Ahora tienes! ¡Chequense! ¡Chequense! ¡Una trampa! ¡Un! ¡Uh! ¡Una trampa! ¡Como es lo mero! ¡Uuuh! ¡Y! ¡Pero ya! otra vez si te adoró un buen y Coco eso si es bueno en ese y de repente vamos en segundo si porque es un mundo de ella a mi la daba imagínate que el adobo a mi y el mundo de Crash es la isla ahhh todo por estar viendo como le hizo y como es loco esto por poner tu atención hola Coco, aquí vamos adiós adiós, dile adiós adiós si última vuelta si no, no 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 ni 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 otra vez así Coco ahí te va ahhh holo si estoy por ir jugando no me va a ganar a saber jaja si no te dejo hija 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 mía ahi estás a ver ahi estás a ver ahi 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 hemos ganado hemos ganado hemos ganado 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 ahorita te toca toca ahorita te toca ahorita te toca ahorita te toca ahorita tú a ver a ver a ver déjalo déjalo sí a ver pero yo te lo pongo sí ya 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 mira su bocota que tiene no hay ah otra vez ya bocotas ya bocotas que sí que sí ya sabemos que tú eres ese j ese j ese j ese j ese j Ahorita tu grabas un episodio solo, va? Y tu? Ah! Añi! 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 Un y uno, ahorita del dada sigues tu! Shhh! 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 El de papu papu! Papu papu! Ya! Olé! Quítanse! Quítanse! Vamos a ver si siento que eres bueno. Yo no soy el Dilan. Parece el niño rata el Dilan. Es que yo juego minicraft. Minicraft. Yo también. Y también. Minicraft. Las... Andele! Como voy? Olé! No te vas a caer. Minicraft. Otro! Te salvaste. Olé! Es axzy. A que te caes ahi. Aaaa! Le dio asco las llantas, ¿no? A ver, Coco. ¿Sí, no? Así. No le dio. Oh, sí le dio. Oh, sí le dio a Coco. El otro va a ser para el peluchas. Para el peluchas. Uy. Eméntalo, ya. Mira, se parte de ahí, te salvaste. Te salvaste. Aguas, aguas, aguas. Hay una trapa ahí, ahorita le digo. Si no puedes en la 3 te la salvo. Sí, sí, sí. ¡Olo! Se lo comieron el pelonches. Pelonches. Pelonchas. A ver, se la. ¡Otra vez! No, ¿por dónde vas? ¿por dónde vas? Ahí tú misma caíste. Aguas, 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 aguas. Aguas, con las aguas. Nitro. Nitro. Vayan a ganar, Dylan, eh. ¡No manches! ¡Agua! ¡No manches! Correle, Dylan. A ver. Sí, ya bailó, ya bailó, ya bailó, ya bailó. ¡Ay, ya me caí! ¡Ay! ¡Ay, ya me caí! ¡Salió! ¡Ay, una ropa ya! ¡Por favor! Sigo con la corra. Sí, 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 sí ganamos. Nos ganamos. Ya le toca a matar. No, espérate. Tira. Las figuras. Ándele. Se la quitó. ¡No, no, 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 no! Sí, sí me dio. Pero al menos... Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. ¡Ahorita! ¡Uy! No agarraron ninguna... Sí me parece en la ciudad. ¡Uy, ya sé! ¡El papu, papu es de México! ¿Te debo por qué? ¿Oye? ¡Ey! Vamos, vamos, Crash. ¡Crash! ¡Ah, no puede ser! ¡Otra vez! ¡No, ya, por favor! ¡Ya basta, ya basta! ¡Señores! ¿Cómo que creen que me van a ganar aquí? ¡Hola! Hasta encontré un nuevo vio. ¡Y si te dio! No sé por qué presiento que vas a volver a perder esta. No. Yo también tengo sueño. ¡Hala! Ahorita cuando pasamos la cascada ahí hay una caja. Ok. ¡Ah! 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 ¡Cóper! ¡Tigger! ¡Tigger! ¡Ah! 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 Listo, lo hemos ganado gente, ahora sí. Listo. Como esta le tocaba al Dada, me toca de nuevo a mí. Venga, rápido, rápido, que no tengo tu tiempo. Papu, 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 papu. Se parece a mí, mira. Venga, sí, ya. Su boca de... como tiene labios, ¿no? Era rojos. Era esta. Adiós, adiós, siéntate. Y este viene soltando fórmulas. Adiós, adiós, adiós. Aquí está la memoria. El play. Toma, ahora te hago otra. Ahí viene el papu, papu. La protección. Qué fe. ¿Y era la foto? Ahí era... años después, ¿no? La... la... ¿cómo se llama? La foto del papu. ¿Se parece a otro? Sí, no agarré nada Ahorita agarré Se va papo, papo Papo No, no le dio Otra Niñón turba agarré Última vuelta, última vuelta A ver si papo, papo Ahí te va Papo Imagínate como Algo de Cosecha A ver como termina Me abrí mucho Lista Ganamos gente, ganamos Hasta aquí se termina La segunda parte Si quieren ver la tercera parte Otra meta de Diez Diez likes Diez likes Para la segunda Para la tercera parte De Crash en TR De la segunda Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Deja tu manita arriba Yo soy el de Atron Y adiós 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 Adiós, adiós, adiós amigos Y